bueno gente pues aquí está mi compa Dimpiton, dice que se la va a rifar el esfuerzo de infa dice, mmm que bestia seguro, primero dice infa y lo dice rango compa no hombre compa ok, aquí está La madre la vio No vete Tiene buen sete loco Eso Tampo Falange de infa Te faltó un detalle Usó un monstruo de cap Mal, 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 mal Y debería haber usado Un héroe de infa Ok Falta catapultas Si le falta potenciar Con héroes y todos los power No es potencio la inner way No es potencio la inner way No es potencio la inner way La defensa no más pila con lo que comenta el cierto de ahí Bien dice Si, si estuvo bien Pero Era capturable Pero es que Está bien Pero Hay que potenciar la infa Pues si va a defender con infa Estás poniendo un héroe que no se te va a activar Un monstruito que no se te va a activar Perdón Los héroes Es válido Pero El monstruito Fueras puesto potenciado de infantería O un héroe con un monstruo Y lo fueras capturado Re fácil Está bien Estuvo bueno Si, si un poquito más Y a la presión Dice No, estuvo bien Estuvo bien Pero Algunos errores después que el mixto hay que corregir ahí, tiene una trampa parecida a la que yo tengo yo tengo un poco más de T4 pero tiene T5, estos son los refuerzos que le enviamos está bien, está bien, no me las catapulta, 600k, 700k, por cada un millón de T2, de esto mixto, tienes que hacerte 100k porcentaje de T5 que tenía el rival tenía mucho también, hay que tener cuidado, hay que potenciarse bien si fueras tenido el monstruito, si fuera potenciado, si fuera activado, cualquiera, el chamán topo, o el de infantería entonces es importante pues darle candela este o este, yo tengo potenciado hasta T2 si no utilizo este, me puedo ir por algo de inicio de batalla y así me puedo defender con rango, pues ya me entiende tengo los héroes mixtos, los de siempre hay que tener cuidado, ahí mi compa pitón así estampas, así estampas, así estampas, pues rallies mixtos con 34 millones de tropas pero casi, la verdad estuvo bien, porque 2 millones es válido vamos a preguntarle ahora el gatito de puma, no le quedaron ni los bigotes dice vamos a preguntarle para ponerle al video o a Spade to Win a ver que me dice se acabó la vista hasta el fin de, que dice hacer clic Pulso Game voy a ponerle F2PLAY tiene armadura F2PLAY ver que os esta vez le gusta el video ya sabes que está bienADO subindre in otro 分ружadero y adiós de nuevo adiós gente de animo